Bueno, Carabineros logró la desarticulación de una banda que se dedicaba a los robos en los supermercados, específicamente en la comuna de La Pintana. El grupo fue sorprendido por la policía mientras ingresaba a un recinto que desde septiembre se encuentra cerrado al público. Son ocho los detenidos que Carabineros capturó en la comuna de La Pintana. Un rápido operativo en que además participó personal de la sección de investigación policial, quienes comprobaron el ingreso de los individuos y procedieron a su posterior detención. Un caso que parece común dentro de esta población, que cada día ve como los grupos organizados saltan sus muros y rompen las cadenas, protagonizando millonarios robos. Carabineros recibió este aviso luego que recibieran una llamada anónima al teléfono 133. Esto provocó que un grupo de Carabineros de Civil verificara la situación y comprobara que efectivamente se estaba desarrollando un robo. Lo que lograron observar los uniformados fue que además del grupo se encontraba una camioneta de propiedad de uno de los delincuentes que usaban para cargar todo el material que sustraían. Los detenidos ingresaron al supermercado Econo luego que forzaran los candados y los diversos sistemas de seguridad del establecimiento. En el sector sur y acá en la comuna tenemos cuatro supermercados Econo, de los cuales este en particular estaba cerrado al público, pero con acopio de mercadería uno en el interior. Según los funcionarios policiales, este supermercado siempre se ve afectado debido a que en las fechas conflictivas, como el 11 de septiembre o el 29 de marzo, el recinto siempre es saqueado. Y no solamente para estos días, sino prácticamente todo el año. Esto provocó el cierre de este recinto, pero quedó funcionando como una bodega que siguió siendo blanco de los robos. ¿Este supermercado no cuenta con vigilancia? No, no cuenta con vigilancia, solamente fue alertado este procedimiento por la central de nosotros de comunicación, y se constituyó el personal de civil a verificarlo y contrató que efectivamente estaban estos sujetos en el interior con la camioneta ya cargada, ¿no es cierto?, como mercadería. La organización integrada en su mayoría por adultos no puso mayor resistencia y fueron reducidos por los efectivos policiales. Los ocho detenidos pasarán durante esta jornada a control de detención, donde serán formalizados por el Ministerio Público luego que protagonizaran un nuevo asalto. Tónica frecuente de este sector, que ya tiene a varios otros recintos cerrados por la misma razón.